¿Qué tal amigos míos? Seas bienvenido por supuesto que a esta nueva edición del canal Somos Turistas Yo soy David y en el video de hoy Estaremos reaccionando a un español El cual creía que tenía de todo en su país Y todo esto cambió cuando conoció un supermercado mexicano Así que si no sabes nada respecto a este tema Y te interesa saber por qué le sucedió a esta persona Por supuesto que te invito a que te quedes en este video No te olvides que mis redes sociales estarán apareciendo aquí en la pantalla Y en la cajita de la descripción con los enlaces Por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema Entonces, ahora sí, reaccionemos Eso que tengo aquí atrás es un Oxxo Probablemente la cadena más conocida de México Y lo que todo el mundo en España llamaríamos supermercado Pero aquí no, aquí un supermercado es esto El Walmart, una cadena súper conocida También de lo que llamaríamos en España hipermercado Que a mí me parece que esto de los Walmart Son cosas que vienen desde los Estados Unidos Lo que pasa es que tienen sucursales también en México Hoy voy a descubrir cómo es cada uno por dentro Y lo voy a comparar con los supermercados de España ¿Cuál es mejor? ¿Cuál tiene mejor precio? Vamos a ver Cuando llegamos a México yo ya conocía el Oxxo Sabía lo que era y tal, lo había visto en vídeos y tal y en fotos Pero me sorprendió la cantidad de Oxxo que veía por la calle Según la web se supone que hay un Oxxo a 8 minutos del 80% de la población de México O sea, es una barbaridad Creo que hay más de 20.000 Oxxos en México Pero bueno, qué barbaridad de haber estas cadenas de tiendas Que parece que son como que las más famosas que existen en México Decirles que aquí en Cuba como tal no existen estas cadenas de supermercados e hipermercados Aquí a todos nosotros les llamamos tiendas No, vamos a las tiendas de comida Vamos a las tiendas de ropa No, vamos a las tiendas donde están vendiendo estos artículos de plomería Ahora, todas estas tiendas tienen un primer nombre alante Que es TRD O sea que la tienda de comida puede ser la TRD Panamericana No, la TRD de la Asunción O sea, Asunción Panamericana es el nombre que le ponen como tal a la tienda Aquí lo importante es saber estas tres primeras palabras Lo que significan TRD Esto quiere decir tiendas recaudadoras de divisas Porque cuando surgieron Quizás vamos a decirlo que para 1990 Cosas así, no te sé decir fecha exacta Estaban criadas con el fin de venderles productos únicamente a los extranjeros O sea, que quienes accedían ahí solamente eran extranjeros Los cubanos tenían terminantemente prohibido poder acceder ahí Y comprar de lo que vendían allá adentro Porque lo que vendían ahí adentro no lo vendían en pesos cubanos Sino en dólares y monedas extranjeras Por eso es que es tienda recaudadora de divisas Luego, al pasar de los años, perdieron su funcionalidad Vamos a decirlo así Y ya los cubanos podían empezar a acceder a ellas Y comprar productos en ellas O sea, se mantuvo con los nombres TRD Pero ya el cubano podía comprar con su moneda nacional Hasta hace más o menos menos de un año y medio o dos Donde volvió a retomar su esencia de lo que llevaba su nombre real Tienda recaudadora de divisas O sea, para que ustedes entiendan Si eres mexicano es como que tú vas a un Oxxo Y los productos que te venden aquí no te lo venden en pesos mexicanos Sino que te lo venden en dólares o euros o dólares canadienses Y para que un español entienda es como si tú cobraras en la peseta O el real, no sé cuál de las dos Y entonces te lo vendan en libras esterlinas o euros Eso es Ahora, cubano que entra ahí Ya todo el que está afuera Se puede percatar de que este cubano Realmente tiene como que poder adquisitivo Porque no se concibe que con un salario De nosotros común Uno pueda acceder a esta tienda y pueda comprar Entonces, quien compra aquí es porque mira, tiene poder Creo que tienen también en Perú, en Brasil Creo que en Colombia tienen algunos Pero en México es la locura Porque aparte es de aquí Para comprobar que es verdad lo de los ocho minutos Vamos a comprobar cuánto tardo Desde este Oxxo hasta el más cercano Que de hecho está a cuatro, ¿vale? Voy a empezar el tiempo ya Una curiosidad Ya está el segundo video que hago La segunda video de reacción que hago a México Y ya me percaté en qué ciudad está este español Y está en la ciudad de México Y me puede percatar de eso por un pequeño detalle Que acaba de pasar aquí Que quizás para todos pasó desapercibido Los taxis Porque los taxis en la ciudad de México Son los únicos taxis que posiblemente En el país completo de México Son de color blanco y rosado Efectivamente Cuatro minutos treinta Va a llegar al siguiente Oxxo Están al lado O sea, hay muchos Hay muchos A nivel super No, no, realmente Yo no me puedo creer Que realmente sea así Como dice la estadística O sea que si yo vuelvo a caminar Cuatro minutos U ocho Siguiendo recto Hay otro Oxxo Esto es una locura entonces Un mercado muy parecido A los supermercados en España O sea, es muy parecido A lo que es un supermercado pequeño en España Porque es lo que os he dicho Esto para los mexicanos Es como una tienda de la esquina No es un supermercado Vale A nivel producto Es más o menos el mismo rollo O sea, mirad Aquí dulcería Hay oreos Que de hecho Intentaré poneros los precios Comparativos de las oreos aquí Y las oreos en España por ejemplo Y de rufles Ese tipo de cosas que hay en España Las pondré también mal Aunque también os digo Que es un poco engañoso Porque por ejemplo Este paquete de oreos No se vende en España O sea, no se vende en este formato Y este por ejemplo Vale treinta y cuatro pesos Que son como Dos euros aproximadamente O uno y pico creo Bueno yo en este momento Todavía no estoy al tanto Del cambio del peso mexicano Con relación a nosotros Solamente puedo hablar en euros Con relación a nosotros Porque toda mi vida He estado reaccionando a España Y ahora estoy reaccionando A este nuevo país también Pero tengo entendido Que un euro En este momento en mi país Es como aproximadamente 300 o 200 pesos cubanos Ahora hoy De hoy no pasa Que busco cuál es la relación Que hay entre el peso mexicano Y el peso cubano Esto en España No sé cuánto sería La verdad yo creo que Incluso es un poco más barato Que en España Las oreos Las oreos también son americanas Creo o sea Una cosa que creo que se sorprende Mucho a la gente de España Es este tipo de botellas Vale Mirad esto Es una botella De 3 litros de Coca-Cola En España no se vende esto Se vende hasta 2 litros Creo o litro y medio Pero bueno De hecho se vende Esta que es la de 1,75 litro o litro y medio No sé Pero la de 3 litros No se vende Y la de 3 litros Equivale a 48 pesos Que son como 2,40 aproximadamente Está bien de precio La verdad Me imagino que la diferencia De que no se venda De 3 litros O algo O una mayor cantidad Es por problemas de sanidad Creo que Las cosas en España Están muy reguladas Y quizás Los médicos O la comitiva español Cree que ya comprar 3 litros De Coca-Cola O de estos refrescos gaseosos Ya no es saludable Quizás Para una persona No es recomendable Entonces por eso Limitan Que cantidad Realmente Es la que te venden Por eso es que quizás En España Como él está diciendo No se comercializa En esta cantidad De 3 litros Sino en una En menos cantidad De volumen Hay una cosa Que creo que no pasa Tanto en España Y es que ciertas bebidas Te ponen Que tienen exceso de calorías Entiendo que estarán obligados Por ley Pero Aquí te viene Exceso de calorías En bebidas Que tienen mucha azúcar Lo tomo en España Ya te digo yo Que no te ponen Que tienen exceso de calorías De verdad Mira lo gigante Que el botell De 3 litros De pepsi O sea Son dos veces De mi cabeza No, no Se iba a comentar Que es una cosa gigantesca Que les voy a decir más Nada de lo que presente En estos videos Aquí en Cuba Lo vas a poder encontrar En ninguna cadena De tiendas Que aquí hay tiendas TRD Que hay otras tiendas Que se ofrece Ahora me estoy acordando Otra tienda Que se llama Caribe Pero que al final Cuando tú vienes a ver El Caribe Esa, la tienda Caribe Es una sucursal De las TRD Lo que las disfrazan Como si no pertenecieron Pero al final Es lo mismo Porque aquí en Cuba Todo está centralizado Y todo lo controlan Los militares Ah Que también se me había olvidado Decirles Las tiendas TRD Son tiendas militares O sea Recaudar divisas Para los militares A mí se vende mucho aquí El electrolito Que esto creo que Es como para el dolor de barriga Y tal Pero lo venden de mil sabores Y tal No lo he probado Parece un juego bucal La verdad Una cosa que sí me llama la atención Es que hay muchas marcas Que tienen el mismo formato Exactamente igual Que en España Pero tienen otro nombre Por ejemplo El salvo este Esto en España es Fairy ¿Vale? Y o sea El bote es exactamente igual Que el Fairy Pero igual ¿Vale? Es muy fuerte Y luego por ejemplo Las patatas Que estos son Lice Aunque bueno Esto es como picante Que sí que hay muchísimas cosas picantes Pero Esto es el logo de Lice Y aquí es Sabrita Supongo que igual Sabrita fue primero O Lice fue primero No lo sé Ah mira Cheto roulette Muchas cosas picantes Sobre todo Mucho, mucho picante No, no, no Picante es el primer apellido De los mexicanos Primero va ante el apellido Del papá Va picante Porque eso no puede faltar En nada Que se venda Que tenga que ver Con comida En México Que le voy a dar Otra curiosidad En España Por supuesto Estos son curiosidades Si eres mexicano Si eres mexicano El que está viendo Este video Los otros días Aprendí Porque es que se le dice Patatas A las papas Y es que cuando se introdujo Este tubérculo Que creo que esto es un tubérculo A este país Al reino de España No se consideraba Que se llamara igual Que el papá En Italia O sea La máxima figura Representante Del catolicismo Entonces A este tubérculo Le empezaron a llamar Patatas Para diferenciarlo Pero que esto No sucede igual En todo el reino de España Sino que en las islas canarias Se le llama igual que aquí En Hispanoamérica Papas O sea Como lo conocen Quizás en México Y como lo conocemos También aquí en Cuba Esto mirar Sabritas Pero Esto en España Serían Pringles Aunque creo que las Pringles No son de Lice Pero bueno De hecho También tienen Pringles Y estas Esto que sabor taquís Bueno sabor picante No supongo Todo Todo en México Es con picante Tienen típica nevera Con lo básico De sándwiches Pizza precocina Burritos Mega burro Bueno bien Chido Mira hasta la Nets Miren todo O sea Es todo lo básico Para que vivan Tienen comida de perro De gato O sea Es lo básico Para el día a día O sea Para ir entendiendo En una tienda Como ellos la llaman aquí Una cadena de tiendas Que la más común Es como que Oxxo Que en España Es Mercadona Creo que es la más barata Aunque existen otras Que también son Muy famosas Como el corte inglés Pero ya esta es una categoría Premium Aquí es como Aquí lo que vas a encontrar Los productos que vas a encontrar aquí Que quizás todos los Oxxo No tengan la misma Ventada O sea La misma configuración De lo que te van a vender Es como él dice Para sobrevivir Ahora si te vas A un supermercado Que en España Se conoce como Hipermercado Es que te vas a poder Encontrar las demás cosas Ya voy entendiendo un poco Cómo es el sistema De los mexicanos Aunque sea Aunque me van a decir mucho Que no conozco nada Pero bueno Por algo se tiene que ir empezando En el Oxxo Como resumen Tienen todo lo básico Que te hace falta En el día a día O sea Te hace falta Mira Pañales de bebé Los tienes en un momento De hecho Creo que son 24 horas La mayoría de los Oxxo O sea Están como muy pensados Para lo que te hace falta En el momento Que vayas a comprarlo Vamos a ver Walmart He salido de grabar Del Oxxo Y me acabo de dar cuenta Que mirad esto O sea No sé en qué momento En alguna parte del vídeo Ha tenido que pasar Que me he tocado con algo Y me he llenado de mierda O sea Es como pringoso No sé ni qué es Si alguien en el vídeo Se da cuenta De en qué momento de mancho Pónerlo en los comentarios ¿Vale? No, no Lo que tienes que hacer Es olerlo Para saber si es una mierda ¿No? Como tú acabas de decir Pónerme en el 327 Y yo veo en qué momento Soy tan bobo De mancharme en un Oxxo Por eso he venido a usted Para cambiarme la camiseta Y nos vamos para el Walmart A compararlo con el Oxxo Vale Esto no tiene nada que ver Con el Oxxo O sea Esto es como Lo que sería en España Un Carrefour ¿Vale? En España Tenemos O sea Carrefour de hecho Tiene Carrefour Y Carrefour Express Y aquí Walmart Tiene Walmart Y Walmart Express O sea que yo creo Que es muy Carrefour O muy Mercadona O muy corte inglés O muy ahorra más Sí Porque en España Hay infinidades De cadenas De supermercados Y todas tienen Sus cosas diferentes Hay una que se llama Ahorra más Que siempre he escuchado Que cuando la primera vez Que reaccioné Que decía Como forma de burla Que no es que ahorra más Porque gastas Pagas por un producto menos Sino que Tienes que ahorrar más Fíjense Es como tú le das La entonación Tienes que ahorrar más Para comprar el mismo producto Pero bueno Luego me enteré Que no es tan así Sino que es algo Que todo lo que compras aquí Es relativamente barato El corte inglés Es algo Para la alta sociedad Para las personas Vamos a decirlo así No es que tampoco sea así Van flotando por las calles Y ya viene el Mercadona Que es la cadena De tiendas Que es como La más asequible La que te vas a encontrar En cada esquina Por supuesto No falla El Electrolite Igual tiene el Oxxo Lo que me sorprende mucho Es la diferencia De que aquí se llame A estos supermercados O sea me refiero Hay carritos de bebé Mirad lo grande Que es esto Es una locura O sea Esto en España No es un súper O sea Un súper es Una tiendita En la que hay Cosas de comer Acabo de encontrar La bebida favorita De los comentarios De YouTube Squirt No, no, no Pero yo me he quedado loco Aquí todos los pomos De bebidas Son gigantescos Todos tienen que tener Más de 4 litros La primera vez que lo vi Fue en un puesto de la calle Que ponía Ponía varias bebidas No sé qué De naranja Y de repente veo Squirt Y digo ¿Cómo que es Squirt? Y se ve que es una bebida Muy común aquí Y por supuesto El formato Igual que en el Oxxo De 3 litros Brutal 3 litros por 33 pesos Que aquí en Cuba Aquí en Cuba Las medidas Para comercializar Las cosas No es de 3 litros Es diferente Por ejemplo Te lo venden En pomitos De 250 mililitros Que eso es algo Súper pequeñito Luego viene El de 250 mililitros Ya no hay más Luego vendría El de 1 litro Porque aquí hay cosas Que se comercializan En envases De 1 litro Luego el de 1 litro y medio Y luego saltaríamos Al envase Que es como Un pomo grandón Pero de 4 litros Y medio Y ese es El envase de pomo Como para echar bebidas Más grande Que te vas a poder encontrar aquí De ahí para arriba No te vas a hallar Ninguno más Que por supuesto Comprar un pomo De refresco De 4.5 litros Eso es una barbaridad Una locura Eso nadie lo hace Para ti Mira que me encontré Cosas picantes en México En plan Esto por ejemplo Chips de jalapeño Vale Pero es que esta Mira esto Son chips De fuego O sea Te abre la boca Y el culo Cuando salga Probablemente Esta la voy a comprar Para probarla Esa es una de las cosas Por las cuales A mi no me gusta Consumir mucho picante Porque siempre he dicho Que es dañino Entonces Para los intestinos Y entonces vas a sufrir Creo que de hemorroides Es algo He escuchado algo Siempre respecto a eso Y Porque por supuesto No estoy acostumbrado A comer este tipo de comida Y siempre siento Que me arde la boca O sea Que cuando he probado Estos takis Porque he probado Takis mexicanos Que son Como él dice Sabor fuego O intensidad fuego Que creo que hay Una intensidad mayor En México Tengo que estar siempre Con un vaso De agua O de leche Para poder refrescarme Porque es algo Que desde mi punto de vista Es algo insoportable Hay una idea Del tamaño De este supermercado O sea Mirad El pasillo de la pasta O sea Eso es el carro mío Vale que es muy grande Y mirad esto Gigantesco He visto que hay un supermercado Que es muy famoso Aquí en México Que es como Supergourmet Rollo de lujo Si os está gustando el vídeo Déjalo en los comentarios Y voy a ese Porque además es en Monterrey Que voy en un par de días Así que decídmelo Y lo hago Tampoco quiero que de repente El canal sea Review de supermercado Pero es que Mola venir a un supermercado Hay muchas cosas que comentar Una cosa que me está llamando Mucho la atención Que es diferente a España Es la cantidad que hay De un mismo producto En España suele haber Una cantidad pequeña Pero aquí como que El mismo producto Está muy repetido O sea Mirad esto Esto es atún Normalmente en España Habría como Esa cantidad A ver En España A ver Ustedes siempre voy a estar Comentando de España Porque toda mi vida He reaccionado a España Ahora es que estoy empezando También a reaccionar A este país Como para Dar opiniones De diferentes puntos de vista Y de diferentes países No sé si me hago entender Siempre doy la adecuada Porque es donde vivo Ahora hago vídeos de reacciones Reaccionando a México Pero también doy el punto de vista De los españoles En España sucede esto Te pondrán Tres o cuatro hileras De un producto Para luego en los siguientes Estantes llenarlos Con otros productos Aquí no Aquí sucede igual Que aquí en Cuba Que una Una Vamos a decir Un estante completo De esos Completos Pasillos Completos No es el mismo producto Como que parece Que no tuviesen producto Para rellenar Y entonces Vamos a poner atún Completo aquí Para que las personas Elijan El que le dé la gana Lo cambiaría Mirad aquí Todo esto Del mismo producto La última fila Es un envase Más grande Pero esas tres Son igual En España Ni de broma Y tanto Y mirad la mayonesa Esto es que bien Todas estas mayones Son iguales Vale Esta era una sección Que estaba deseando Visitar aquí Porque tenía mucha curiosidad Aceite de oliva Virgen extra De Borges O sea Esto lo venden En un supermercado Doscientos cuarenta y nueve pesos Son como doce euros Y esto es ¿Cuánto? Quinientos mililitros Doce euros Doce euros Bueno Entiendo que aquí Va a ser un poco Más caro Porque eso es De importación Entonces tienen que pagar ¿Cómo que se le dice? Impuesto Aduan Aduan Aduanales ¿Está bien dicho David? Sí, creo que sí Y demás Por eso es que En España Es donde te vas a poder encontrar El aceite de oliva Más barato En el mundo entero Porque tengo entendido Que los españoles Son los mayores productores De aceite de oliva En el mundo entero Que decirle Que este es El mejor aceite Para el organismo Los demás Los de soya Los de girasoles Y no sé De otro Que haga aceite Son más dañinos Que este O sea Mira que el aceite Está caro en España Pero esto es una barbaridad También te digo Es aceite de oliva Virgin esta Que viene de España Directamente O sea Y los hay más caros Vale Sé que había pillado Esto de fuego Pero he encontrado Son un estáquis Que tiene una pinta De picado Esta vida Esto no lo veo En España Y pone aquí Picómetro Full Así que voy a dejar esto Y me llevo esto Vale para probarlo Este lo he visto Alguna vez Creo que lo probé Pero señores Probar este azul Es literalmente Coger una tirilla O frotarte el dedo En ese estáqui Y probarlo Porque Si no eres mexicano Es ya Echarte alcohol En la boca Y convertirte En un dragón Literalmente Acabo de encontrar Que creo que es Mi aceite favorito De México El aceite Capullo ¿Vale? De verdad YouTube No, no, no Cómprame un aceite Ahí en el supermercado De Walmart Mar en México Que se llame Capullo Porque ese capullo Es el que me gusta a mí O sea En el aceite De lo que nos estamos refiriendo Para todo lo mal pensado No te enfades Porque estoy diciendo otra palabra Porque estoy nombrando Un aceite Que es Concretamente Aceite de canola Que no sé que es la canola Pero A partir de ahora Mi marca favorita La marca Capullo Me encanta No, no Este capullo Está increíble Este aceite Es lo último Todos los españoles Pensarán Que lo que estoy diciendo Es una barbaridad Pero es una marca Señores Estamos hablando de aceite Por si tenéis la duda La leche sin lactosa En México Se llama leche deslactosada ¿Vale? O sea Se entiende perfectamente Lo que es Pero bueno Curiosidad Yo el primer día No sabía cómo pedirla Y me dijo Paula Pide deslactosada Y dije Ah, vale Acabo de ver que las galletas Existen las mismas galletas Que en España Que son las galletas marías Pero aquí son galletas marías ¿Vale? Y las hay normales Y de chocolate Y también está la príncipe Pero no es como Las príncipes de España Son otro tipo de príncipes Porque no sale ni el príncipe Y de hecho La tipografía es diferente Pero los colores Sí que son Será la misma marca Pero lo que sí que ponen En todas las galletas Y en bases de aquí Es que tienen Extra de grasas saturadas Y ese tipo de cosas Te lo avisan todo Es de esos azúcares Todo te lo avisan En el paquete De hecho hay Por eso es que en España Las cosas las venden Un poco controladas Porque Piensan En la salud De uno Y de eso Ha habido Muchísimos casos Que he escuchado De productos Que comercializan Y cuando pasan La inspección Aduanales O cosas así Lo devuelven para atrás O no lo dejan Comercializar en España Por el exceso Quizás de grasas O otros componentes Que tienen Que no lo comercializan Sin embargo Aquí si lo comercializan Lo único que el envase Es el que te advierte Es como las cajas de cigarros No sé si allá Pasará lo mismo en México Pero aquí Te venden la caja de cigarros Pero en la caja Te dicen No fumes Te daña la salud Da cáncer Da esto Lo venden Paquetes de marías Pero no son marías Son marías Pero bueno Yo entiendo que es la misma marca La fruta tiene una pinta Que es brutal O sea mirad los mangos Y por favor mexicanos Decidme que es esto Esto es un zapote O bueno Así lo llamamos nosotros Aquí en mi ciudad Baracoa Que esto cuando tú lo picas Tiene una semilla grandona Y la masa es roja Que de ahí se hacen unos batidos Realmente riquísimos Ese es el batido Que a mí me gusta Un batido de zapote Bien frío así Espesito Que cosa más rica No sé qué es No lo he visto en mi vida Parece como un kiwi gigante No sé qué es Me he quedado mirando A esta sección Porque me ha llamado Mucha atención Mirad lo que viene Concentrado de mango Es mango líquido Tal cual Porque he visto Que había Viña colada Y pensaba Digo Esto tiene alcohol Pero no tiene alcohol Es una piña Y esto es un mango Pero líquido O sea como A ver No sé cómo hacen esto No sé cómo exprimen Un mango Para que se quede Esto es que serán 50 mancos O qué Ah rinde hasta 20 litros Ah entiendo que es para mezclar Ah Ah eso es como una mermelada O un No sé Fíjate Ahora mismo no me recuerdo Cómo es que se le debe decir a eso Fíjense Se me olvidó Pero es más o menos Como una mermelada Tú lo echas en un vaso Le echas un poco de agua Azúcar Lo revuelves Y tienes un refresco ya Un jugo Esto es para hacerte una piña colada Para mezclarla Es que no había visto esto en mi vida Racahuetes con chile Todo Todo tiene que tener picante señores Si no No es México No me lo voy a llevar Voy a por una bebida Para los taquis Esto llega hasta el nivel Que en el Walmart Ven en Motos Yo he dicho que se parece un Carrefour Pero en el Carrefour no venden motos Bueno creo No sé Esto me parece una locura Estos son como 1999 O sea como 1000 euros Esta moto Yo por una 125.000 euros Está muy bien Vale ya he salido Me he pillado Los taquis Este español se volvió loco Miren que taqui fue el que compró El azul El más intenso Super picante Y he sucumbido al Squirt Esa frase igual la voy a usar Más de lo que yo me gustaría Pero bueno Me he pillado esto básicamente Porque esto tiene una pinta De que va a picar muchísimo Que flipas Me ha costado Estas dos cosas 3,53 O sea que los precios Para los que seáis de España Ya veis que es muy parecido A España en general Hay cosas que son un poco más caras Cosas que son un poco más baratas Por supuesto Eso depende de donde los compren Y de donde le importen Pero La verdad Si os soy sincero Me ha parecido Un supermercado normal Si Hay productos diferentes Hay muchos productos iguales Porque están Muchas de las marcas Que están en España También están aquí O sea que hay muchos productos iguales Y Y sobre todo El Walmart Es como un Carrefour Y el Oxxo Es como el supermercado De tu esquina Ya está Voy a probar los taquis Antes de que os vayáis Lo que Por favor Me voy a comer unos taquis Que para un mexicano Son extremos ¿Vale? Porque esto se vende en México Y pone que No, no, no Tú vas a terminar echando fuego Por la parte de atrás Literalmente No te esté haciendo el hombre No te esté haciendo el hombrecito Es mexicano Es lo que hay No, no No te tomes refresco No te lo tomes Ponía extremo Digo Me voy a morir No me he muerto Es lo que hay Jódete ¿Para qué quiere que me muera? ¿Eh? Dale Se queda un poco en la garganta Pero bien Y ahora Vamos a probar el squirt Yo lo quería para bajar el picante Pero no hace tanta falta Uy, sí que pica un poquito Pica pero tampoco te muere Es como una limonada Pongas Se llama Quita sed O sea Es squirt Pero quita sed Está bien Espero que os haya gustado Voy a seguir subiendo videos por México Nos vemos en el siguiente Besito Chao Bueno señores He disfrutado este video De este español en México Como ustedes no se lo pueden imaginar Fíjense Primero voy a comentar Que no sabía que tenían Como que diferentes términos A la hora de hablar O expresarse sobre Las cadenas De supermercados O sea Un supermercado En España Es lo que sería una tiendita Una cadena de tiendas Aquí en España Ahora Un supermercado en México Es un hipermercado En España O sea que Tienen como que Un escalón por debajo Un tipo de categoría Como les comenté Eso en Cuba No existe O no nos expresamos Así Nosotros a todos Le decimos Tiendas Y todas son sucursales De la TRD O sea Tiendas recaudadas De divisas Que recaudan Monedas Para el ejército Porque aquí Todo está Dirigido Literalmente Hacia el ejército Como para estar Preparado Para lo que viene Que la defensa Que guau 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 Bueno en fin Otra de las cosas Que me llamó Mucho la atención Es que Señores Es verdad Que en estas En este supermercado Mexicano En este Walmart Como él dice Que para mí Esto tiene pinta De que viene De los Estados Unidos O sea Una cadena Estadounidense Pero que está Aquí en México Venden moto Eso en España Mire que yo he tenido Tiempo reaccionando Y esto no lo venden En estos supermercados Y lo otro Que me pareció Realmente increíble Es como A pesar de ser español Yo no sé Si era que se estaba Haciendo el hombrecito O realmente No le pico Pero se comió Unos tacos Que una vez Yo lo probé Y yo casi Si me muero Porque sentía Que me ahogaba Debe ser que mi garganta No está preparada Para eso Y la del Si Aunque puede ser También Que él se estuvo Haciendo el hombrecito Se comió Sotaki Y enseguida Con edición Tomó el refresco Y luego Puso el refresco Otra vez Como que lo estaba Abriendo O sea Eso yo lo veo Un poco extraño Pero bueno No soy nadie Para decir No sé Si a ustedes Les gustó este video Que creen Sobre este español Que Cuanto se sorprendió En México No sé Díganmelo aquí En los comentarios Y por supuesto Te recuerdo Que si llegaste Hasta esta parte Antes del video Te suscribas Y actives La campanita De notificaciones Para que no te pierdas De ninguna de mis video Reacciones Siempre te comento Que si no haces esto Corres el riesgo De que no te vuelva A aparecer Otro video Mío No te olvides Comentar Y regalarme tu like Para que Este video Llegue A una mayor audiencia Y por supuesto Que si te perdiste Mi último video Por estar haciendo Otra cosa Y no estar al tanto De YouTube Te lo voy a estar Dejando por aquí En la pantalla Para que los veas Entonces Ahora si Nos vemos Chao No te olvides